Acreditado como prueba, de hecho en muchas ocasiones podemos hacer como de notario. Por ejemplo, cuando encargas una investigación a un notario, te lo acredita básicamente con una firma. Y a los detectives se les puede encargar una investigación de acreditar, por ejemplo, yo te hago una entrega de llaves de este piso que está en estas condiciones. Entonces yo aporto esa firma con un informe y a la vez una prueba visual. Entonces, en ese sentido, judicialmente tiene el mismo valor, pero es más obvio todavía porque hay una prueba visual que está grabada. Claro, efectivamente, con lo cual los abogados estarán encantados. Es un poco también unos motivos por los que quisimos en este Abogado Responde, tengo un programa dedicado a esto y es porque los abogados obviamente utilizan estos servicios y les sirven para llegar, supongo, a donde ellos no pueden llegar. Ellos no tienen ni tiempo ni medios para realizar la labor que vosotros hacéis. Sí, sí, sí. En ocasiones, claro, el cliente les encarga algo que, claro, la policía no les aporta nada. Pero yo supongo que, claro, vosotros también ya tenéis un vacío de, digamos, impotencia, ¿no? De los propios servicios de las fuerzas y cuerpos de seguridad para hacer determinados trabajos que no tienen tiempo. Claro, aparte que de lo que se encarga la policía es de solucionarte más a nivel ciudadanos en general. No es algo específico de un problema personal de una persona, o sea, de cualquier ciudadano normalmente, a no ser que sea una denuncia, algún delito, algo de eso. Pero a nivel privado, pues no hay otra manera de solucionarlo que obtener unas pruebas para poder aportar en un juicio. Pero yo supongo que algunos clientes que tenéis son personas que previamente lo han intentado, ¿no? Por la vía de la policía y que al ver que era infructuosa, pues nada, curía a vosotros. Sí, concretamente te puedo contar uno que hace muy poco además, bueno, era una chica que trabajaba de psicopedagoga y tenía unos pacientes un poco complicados, pues drogadictos y demás, y hubo uno de ellos que se suicidó. Entonces el hermano se lo tomó muy mal, empezó a agredir a esta chica psicopedagoga. Además, empezó esta chica a recibir un montón de amenazas y todo esto pues llevaba un proceso, fue a la policía a denunciar, tuvo un montón de problemas y pues no le validaron casi ninguna prueba, hubo juicios, no se solucionó y finalmente pues la chica acabó, ingresada, le dieron una paliza de muerte y nos encargó a nosotros los servicios para verificar que era esa persona, que nosotros sí pudimos acreditar que era un individuo que tenía mucho que ver con el hermano del chico que se suicidó, pero ya era demasiado tarde. Claro, o sea que quizás si se hubiese contratado a Andrés sí hubiese sacado mucho más. Sí, eso. Bueno, las dudas que supongo que tendrán nuestros telespectadores es saber un poquito el coste de vuestros servicios, supongo que una labor a la que no llega la policía, un trabajo que puede ser clave en la resolución de un juicio, que bueno, pues puede ser importantísimo para muchos asuntos, supongo que tendrá un coste y a lo mejor no pequeño, pero bueno, supongo que es relativo, todo es lo que uno pueda sacar de la operación. Bueno, sí, normalmente la asociación de detectives tiene un precio estándar a nivel nacional que más o menos se suele respetar, entonces está entre 50 y 70 euros la hora. Luego cada empresa pone sus propios precios, como todo el mundo hace, y pues puede ser, normalmente no se suele bajar de 38 o 40 euros la hora, eso es el precio casi mínimo que se establece y bueno, el máximo, conozco agencias que cobran 100 euros la hora, eso ya lo establece cada uno. Sí es verdad que se hacen presupuestos cerrados y que depende muchísimo del tiempo y el esfuerzo que te requiera conseguir cada prueba o cada tema, es un mundo. Pero más o menos, ¿cuántos días suele ser la media de tiempo en el que se suele tardar en llegar a algo en una investigación privada? Pues un mínimo suele ser tres días, porque además es lo que requieren como prueba judicial para demostrar una continuidad, se necesitan siempre tres días. Luego a partir de ahí, a lo mejor en tres días no obtienes nada y a lo mejor en un día lo tienes todo, entonces haces tres días como para asegurar, pero realmente lo tienes todo desde el primer día, hay casos muy claros. Ya, que rápidamente la persona. Y bueno, yo supongo que alguna cosa nos ha pasado que la persona investigara, pues ha dejado notar que estaba siendo el fruto de investigación o nunca ha pasado eso. Sí, alguna vez ha pasado, pero normalmente las situaciones en las que eso suele pasar es cuando han encargado más de una vez la investigación, o sea que a lo mejor nos lo encargan a nosotros como segunda vez y ya previamente ha habido otra agencia a la que se lo han encargado. Entonces, siempre hay como una comunicación por medio, es decir, si se lo encargan a una agencia, luego es inevitable que el cliente se lo diga a su pareja o… Normalmente la gente tiende a contarlo y entonces ahí es cuando ya nos delatan. Normalmente de primeras no, de eso se trata, de que no te vean, pero ya de segundas normalmente la gente no te lo suelen decir. Te dicen, quiero encargar esta investigación, a lo mejor es la tercera o la cuarta vez que se hace. Pero notáis que el investigador… Pero claro, nosotros mismos lo notamos, que está como muy alerta. Si no, normalmente la gente no se da cuenta. Bueno, yo supongo que en todos estos temas la conferencialidad será total, ¿no? Completamente. Sobre los informes. Con lo cual, pura estar tranquilo. Está entre el cliente y nosotros y ya está. Y en caso de que haya algún problema, si es verdad que vosotros tendréis que desvelar, digo yo, si llega a juicio y demás, al investigado, bueno, pues quién pidió el informe, ¿no? Sí, eso siempre lo… en un juicio siempre se sabe. Se pone la persona demandante en un informe, o sea que ahí aparece el nombre reflejado de la persona, y lo firmamos nosotros. Entonces ya en un juicio nosotros vamos como perito y la persona demandante es obvio que está ahí, que lo ha encargado. O sea que todo el mundo en la sala lo sabe. Pero eso sí hay juicios, si no llega al juicio… Si no hay juicio, cada persona puede hacer lo que quiera con el informe. O sea, puede obtener esas pruebas y nunca utilizarlas para nada. Y serán muchos casos de personas que lo encargan y que veis que luego no se os llama para nada a un posero juicio, con lo cual queda ahí… Sí, la mayoría de las veces no hay juicio. O bien porque la propia empresa o nuestro cliente o se lo ha comunicado a su pareja y han llegado a un acuerdo o se lo ha comunicado a su empleado y han llegado a un acuerdo. O porque llegamos a juicio, a lo mejor sí llegamos a ir, pero llegamos a juicio y cuando la persona, que a lo mejor no estaba avisada de que íbamos a estar ahí, la persona demandada, pues ve que estamos ahí y entonces ya decide llegar a un acuerdo también y a lo mejor ni entramos. Que es lo que pasa la mayoría de las veces. Bueno, nos quedamos con esa frase en la que dices que a veces con la pareja llega a un acuerdo. Nos gustaría saber en casos inferiores qué tipo de acuerdos. Cada uno. Y supongo que alguna vez, en alguna ocasión, el acuerdo será la disolución del vínculo. También. Eso es lo que ocurre. Bueno, una cosa que a los espectadores les preocupará es saber qué tipo de riesgos llegan a correr, llegáis a correrlos en estas agencias de investigación privada. Bueno, pues algunas veces los riesgos a lo mejor es que puedan, después de un juicio o después de saber cuál es la empresa que lo encarga, pues que sea algo que haya perdido muy importante y se lo tome bastante mal y que intente tomar represalias. A lo mejor una contravigilancia para hacer chantaje o alguna cosa así. Es del mayor riesgo que puedes correr realmente. Si haces todo legal, pocos riesgos puedes correr realmente. ¿Pero con la vigilancia con vosotros o con el que le ha caído el informe? Claro, sí, a nosotros mismos. Para hacer chantaje, cosas que no se pueden hacer, pero que la gente cuando llega a un punto que a lo mejor se están jugando 50.000 euros de una indemnización, pues a lo mejor sí lo hacen. ¿Y llegan incluso a intentar chantajeros a vosotros o a tanto? Nunca nos ha pasado, pero sí nos han seguido y han hecho cosas en temas de investigación también, de reportajes que a lo mejor puedan salir en la tele y entonces ahí, pues temas de cárcel incluso, entonces ahí sí que la gente se lo toma bastante mal. Claro, claro, no sé, no, obviamente sí va a la CACK, porque obviamente con ese informe en muchas ocasiones se acudirían directamente a la fiscalía, ¿no? Sí, exactamente. Y el fiscal también supongo que era la crédito, ¿no? Un informe firmado por una agencia independiente, que eso me lo hizo vosotros, si se pondrá en marcha, al margen de que luego llegue a haber un juicio o ya que eran unas diligencias preliminares que incluso con un acuerdo. Bien, bueno, estamos viendo todo el tema de la investigación privada, estamos viendo cómo funcionan las agencias de investigación, nos quedan muchas cosas por preguntarle a Alma, pues por, en fin, el tema es, creemos que muy interesante, vamos a hacer una pausa aquí en La Boa Responde para la publicidad y enseguida volvemos. Gracias a ver el video.